Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros en este avance informativo en el minuto a minuto en la información del Golfo Info. Le tendremos 12% de la matrícula que ingresará a la Universidad Veracruzana en este ciclo escolar, será por corrimiento y no por haber aprobado el examen de ingreso, afirmó la vicerectora de la UB en la región, Liliana Betancourt, quien además dijo que serán al menos 420 lugares en todas las licenciaturas los que quedarán libres por alumnos que no se inscribieron pese a haber pasado el examen de ingreso. El Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, el PRD, acusó al exdirigente de este partido, Juan Bergel Pacheco, de desvío de recurso, robo y fraude por 3 millones 360 mil pesos, por la que ya se integra la denuncia en su contra, aseguró el dirigente estatal del Sol Azteca, actualmente Sergio Rodríguez Cortés. El proceso electoral aún no termina, pero no es para andar litigando en los medios de comunicación, ya que corresponde a los tribunales resolver las impugnaciones de los distintos institutos políticos, expresó el dirigente del movimiento de izquierda gratisana, el MIBER, Manuel Bernal Rivera. La Profeco no actuará de frutilleros de ninguna Cámara de Comercios o Empresarios, advirtió su delegado en Veracruz, Inocencio Ñañez Licencio, luego de las declaraciones de representantes de la Canirac y de la Asociación de Hoteles y Moteles de Veracruz, sobre la falta de operativos de vigilancia en la zona de Las Palapas, en Playa Villa del Mar, en la ciudad de Veracruz. El funcionario federal defendió y comentó también que se han hecho recorridos en las playas. El próximo 9 y 10 de agosto se va a realizar el primer festival de jazz en el puerto de Veracruz, que lleva por nombre Jarojo Jazz, en donde exponentes veracruzanos y de otros estados darán muestra de este género musical. Un autobús de peregrinos volcó en la carretera de Chapa de Mota, de allá en Villa del Carbón, en el Estado de México, lo que dejó un saldo de ocho personas muertas y treinta heridas, según la información. Los pasajeros del vehículo eran originarios del estado de Guanajuato. Con un trabajo de táctica fija, la mañana de este martes, los tiburones rojos del Veracruz cerraron su preparación para hacerle frente el día de mañana a los alegríjes de Oaxaca, duelo correspondiente a la jornada dos de la competencia de la Copa de la Liga Mexicana. Esto y más le tendremos en punto de las cinco de la tarde en el Golfo Noticias.